pero qué es esto de envejecer activamente bueno lo dice la palabra así que es envejecer haciendo actividades y moviéndonos hay dos maneras de envejecer y tú tienes que elegir la tuya si quedarte pasivo estar siempre en el sofá viendo la televisión y por lo tanto aumentar tu probabilidad de enfermar y de envejecer mal o envejecer activamente haciendo actividades y moviéndote para intentar aumentar la probabilidad de envejecer mejor hay cinco formas de no envejecer bien la primera envejecer quejándonos constantemente amargándonos por las cosas que no podemos hacer así no 2 echar la rabia hacia las demás personas que dejarnos constantemente criticar constantemente todo 3 vivir como si no pasara nada es decir yo sigo haciendo yo voy al bar yo como lo que quiero como si no pasara el tiempo 4 victimizarse infantilizarse es decir como si no pues fuera un pobrecito que le tienen que ayudar y que todo el mundo tiene que cuidar y 5 y más importante todavía es creernos unos sabios que lo sabemos todo y nos encerramos en nosotros mismos porque nos sentimos incomprendidos hay que vivir hacia afuera hacia la comunidad hacia las personas que nos rodean tenemos que abrirnos a la cultura y a la sociedad porque formamos parte de ella tenemos que abrirnos a la gente abrirnos a las demás culturas también apoyar que también es una etapa interesante para dirigir nuestra atención hacia las demás personas quererse y gustarse es decir también es una época muy buena para cuidarse pensar y reflexionar sobre nuestra etapa nueva de la vida sobre dónde estamos hacia dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo alimentar el desapego qué significa esto pues dejar atrás todo lo material lo económico porque ahora podemos porque ahora es nuestra oportunidad de crecer de otra manera y sobre todo saborear el tiempo ahora y de nuevo podemos permitirnos ver la vida desde otro ritmo y desde una perspectiva del disfrute ya era ahora tanto y tanto trabajo y tantos años dedicándonos a los demás pero vale vale que hago como envejezco activamente te voy a dar un montón de ideas hacer una actividad física suave o un poquito más fuerte eso depende de nuestro cuerpo y lo que nos diga el médico que nos ayuda a hacer actividad física pues nos ayuda a vigorizar nos a fortalecer nuestros músculos nuestro corazón a incluso nuestro cerebro hacerlo mejor y más eficaz cómo podemos hacer la actividad física pues solos o acompañados solos pues a nuestro ritmo acompañados pues también acompañando de charla que funciona muy bien la vida cotidiana también es curativa es muy importante levantarse activamente con fuerza positivamente cuando me levante a desayunar desayunar saludablemente después me lavo pero no como los gatos me lavo y me limpio bien que no hay nada mejor que una persona mayor que huela bien además me afeito me peino bien y por supuesto la ropa que me pongo es importante que esté limpia y que de nuevo también huela maravillosamente vamos a bajar a comprar vamos a bajar y hablamos con alguien en la plaza preparamos nuestra comida con alegría con radio por detrás o con la televisión aunque ahora la televisión es mejor escucharla mucho después vale descansamos un poco porque no tenemos una vida que nos necesitemos hacer muchas cosas y por la tarde a socializarnos vamos a llevar una vida cotidiana activa con movimiento y vigorizante llevar una vida activa también es salir a la calle todos los días haga frío calor llueva o nieve así son las cosas así son los tiempos y nosotros tenemos que salir a la calle y sobre todo socializarnos es decir hablar podemos hablar en el mercado podemos hablar en la plaza podemos hablar a la salida de la iglesia hay montones de sitios en los que podemos hablar con vecinos y vecinas cada día vivir activamente también significa saber qué límites tengo y aceptarlos no pasa nada por utilizar un bastón por utilizar unas gafas por ponerme un audífono no pasa nada los necesito y si no utilizo esto entonces sí que estaré muchísimo más limitado o limitada vamos a aceptar nuestras limitaciones pon en marcha la cabeza y no me refiero solo a las típicas cosas como es leer o escribir o razonar o hacer crucigramas os voy a dar más ideas juegos de entrenamiento cerebral que las puedes hacer a través del móvil la tablet el ordenador pide ayuda a tus nietos ellos sabrán lo que te tienen que buscar pero le damos ideas podéis utilizar la luminosity o neuronation que también funcionan muy bien para este entrenamiento podéis hacer gimnasia mental con plataformas online esto también sabrán tus nietos que busquen caguido o mementia también te puedes acercar a las librerías de tu pueblo y buscar fichas de estimulación cognitiva es decir libros hechos especialmente para ti y que hagas gimnasia mental lo quieres hacer por tu cuenta puedes hacer ejercicios de atención y percepción y esto que es pues las sopas de letras o mismamente buscar en un periódico leer letras como en la A y rodearlas o letras que sean la A y la L y rodearlas puedes jugar gratis puedes hacer ejercicios de memoria por ejemplo aprenderte la lista de la compra también puedes hacer un listado de palabras y aprendértelas o también lo que puedes hacer es recordar las calles del pueblo a ver si te las sabes sus nombres cómo irías andando hasta el centro de salud puedes trabajar tu memoria mirando las fotos del pasado y acordándote de ciertos momentos importantes puedes jugar con tus nietos y nietas a juegos de mesa ellos y ellas te lo agradecerán y encima juegas con la mente puedes escuchar música diferente y la radio con ello también te ayudará a trabajar la concentración la escucha y la memoria con la edad el rendimiento intelectual cambia cambia la memoria se te olvidarán las cosas recientes y tenderás a refugiarte un poquito más en el pasado te costará aprender cosas nuevas pero no importa simplemente selecciona lo que necesites aprender y trabaja otras cosas otra parte de tu cerebro aprovecha mejor las facultades nuevas que que son pues la memoria emocional la de los recuerdos esta perdura más en la memoria y por lo tanto pues almacena datos que aunque parezca mentira sirven para nuestra vida para nuestra memoria biográfica si potenciamos este tipo de memoria pues nos ayudará a relacionarnos mejor con los demás y con nuestros nietos y nietas en todo caso no olvides que la memoria puede deteriorarse pero tu cabeza si haces gimnasia mental no envejecer de forma activa también significa el no estar solos o solas es bueno estar solo de vez en cuando no con nosotros mismos pero también es cierto que tenemos que aprender a tirar un poco de los demás para hablar con ellos y ya me refiero a familias y amistades importantes hay que estar al día felicitándolos llamando por teléfono utilizar videollamadas y aprender a hacerlo también darles cariño apoyo amor caricias esto es importantísimo porque así sabremos que nuestro envejecimiento nunca será en solitario envejecer activamente también es aprender cosas nuevas cosas que jamás hubiéramos pensado hacer apuntarnos a un curso a yoga a ver qué es eso o a lo mejor buscar un huerto cerca en la ciudad vamos a salir de esas cosas que siempre hemos hecho y ahora nos podemos permitir hacer cosas nuevas vivir activamente también es implicarse vivir en comunidad formamos parte de la comunidad vosotros como mayores nos debéis vuestra sabiduría y vuestra experiencia necesitamos de vuestra ayuda en el barrio quizá pudiéramos aportar a las personas de vuestra comunidad pues todas esas cosas que necesitamos de vuestra etapa vital y por último y para mí muy importante otra forma de activarse y envejecer activamente es tomar una responsabilidad la responsabilidad la responsabilidad del diálogo entre generaciones sois los abuelos sois la última generación y tenéis un deber generacional con nuestros niños niñas y adolescentes necesitamos de vuestra sabiduría necesitamos de vuestras historias necesitamos de vosotros y de vuestros valores porque vosotros vais a formar parte de la nueva sociedad os tenéis que poner como tarea el compartir compartir con ellos y ellas vuestra sabiduría pero también que ellos y ellas compartan la suya porque esto es una comunicación entre todos y todas y es la única manera de crear esa sociedad de ir aumentando entre todos y todas ese conocimiento cuando yo era pequeña mi abuelo estaba en casa todos los días me acompañaba a todo me llevaba al colegio los fines de semana estaba con él a veces se ponía con sus historietas y me hartaba un poco pero también es verdad que con la edad he aprendido qué pozo ha quedado en mí él ha sido la única persona que me ha enseñado valores que nadie más ha hecho como es la humildad, la tolerancia, algo que yo no sabía que era, que era la palabra, el valor de la palabra incluso me enseñó cosas prácticas y utilitarias como es cocinar o por ejemplo algo tan moderno como es la ecología me acercó a un huerto el diálogo entre generaciones es esto aportarles cosas con nuestras historias creamos una memoria biográfica familiar e incluso pues de una etapa y de un modelo de vida que ha cambiado además nos puede ayudar para nuestra gimnasia mental podemos escribir relatos, podemos con fotografías sacarlas y enseñarlas a nuestros nietos o nietas y si no tenemos pues a la chavalería del barrio porque siempre podemos aportar a nuestros pequeños esas cosas que nadie va a aportar por nosotros pero ¿cómo lo hago? ¿cómo me comunico con mis nietos y nietas si no les apetece a ellos hacerlo? si se quedan ahí al lado es verdad que es difícil entenderles porque parece que son de otro mundo les vemos sus ropas les vemos cómo se relacionan con los demás incluso lo que están haciendo y no entendemos nada os voy a dar unos pequeños consejos para intentar comunicarnos mejor con ellos y ellas primero tienes que tener en cuenta que ser abuelo tiene muchas ventajas ya no tienes que irte a trabajar puedes sentarte y tener tiempo para escuchar puede ser un oído fiel y leal sus padres, su madre, seguramente tengan que salir a trabajar y no puedan darles espacio tú sí, tú puedes darle todo el espacio del mundo establecer una buena relación con un adolescente o con un adulto joven es igual que con cualquier otra persona de otra edad lo que hace falta es respeto no tenemos que hablarles desde arriba sino desde la igualdad queremos una buena relación los adolescentes y las adolescentes y adultos, jóvenes lo que quieren es y ansían es independencia no quieren a la autoridad por lo tanto, revísate si eres una persona muy crítica si das muchas instrucciones si dices lo que tienen que hacer tienes que mejor quedarte a un lado escuchar sin esa autoridad y conectar con lo que están diciendo para entender lo que les ocurre hay que preguntar no pasa nada no digas sí 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 a todo y no te estás enterando de nada es mejor que preguntes y que sepas bien a qué se refiere este adolescente o este nieto o nieta con lo que te quiere decir manifiesta interés con lo que hace con lo que estudia qué música le gusta escúchala no pasa nada lo que quieres es conectar como hemos dicho por lo tanto pues eso muestra esos intereses que a lo mejor tú ya has perdido y que a lo mejor también recuperas eso sí cuidado no te metas en zona en jardines que no son propios es decir ese nieto o nieta es el hijo o hija de tu hijo o hija por lo tanto cuidado no te metas en el medio tú ahí ver oír y callar no es tu responsabilidad es la suya la de su padre y de su madre con su hijo o hija tú simplemente quieres tener una buena relación pero no son tu responsabilidad y por último disfruta totalmente de la comunicación hay a veces que te dirán cosas muy poco importantes pero no importa disfruta de cómo te lo cuentan de esas emociones exageradas y de toda esa pues esa sensibilidad y ese ambiente que se crea entre los dos el diálogo entre generaciones va a más allá de una conversación tiene que ver con que nuestro joven sepa de dónde viene y quién es y eso se lo vas a dar tú la historia biográfica ya sé que pensaréis qué camino más largo y dificultoso bueno pero tiempo tenéis ¿no? y supongo que tenéis ganas de estrechar lazos con esas personitas que hay por ahí que no hacen mucho caso hay algunas personas que lo han probado y han observado un aprendizaje mutuo entre abuelos y nietos a continuación os voy a poner un vídeo cortito para que veáis este manifiesto nosotros los jóvenes y nosotros los no tan jóvenes manifestamos uno que cada una de sus arrugas son surcos de la historia en los que sólo crece riqueza dos que cuando él y ella nos tienden la mano la energía se transforma e ilumina nuestros pasos tres que lo que dicen los libros es más cierto cuando sus protagonistas nos lo cuentan cuatro que nuestra identidad se pierde si nadie nos escucha si nadie nos escucha cinco que demandamos nosotros y nosotros espacios en los que encontrarnos en los que convivir y aprender seis que nuestro presente no existiría si lo que vosotros soñasteis que vuestro futuro no existirá si no conocéis por lo que hemos luchado por lo que hemos luchado siete que entre nosotros y nosotros no hay distancia que juntos dibujaremos un nuevo paisaje de diálogo y respeto ocho que algún día aunque tú no te lo creas serás como yo serás como yo que yo seré como tú nueve que juntos trabajaremos desde hoy para que llegado ese día todos valoren nuestra experiencia diez hoy firmamos nosotros y nosotros todos juntos que iniciamos un nuevo camino de la mano día europeo del día europeo de la generalización la sol la solidaridad de la solidaridad intergener intergeneracional inter ge nacional no no día europeo de la solidaridad intergeneracional el envejecimiento activo el envejecimiento activo es tan importante que la organización mundial de la salud pide a todos los países que trabajen en esta onda en nuestro país hay una confederación de mayores de mayores activos que trabajan sobre este camino deciden cómo quieren envejecer ya han hecho un vídeo pues para enseñarnos a todos y a todas que es envejecer activamente la generación actual de mayores hemos luchado en nuestra juventud y madurez por causas justas y dignas por la paz y la democracia por la igualdad de las mujeres para eliminar el racismo y ahora de nuevo somos nosotros quienes tenemos una revolución pendiente no debemos asumir que la real academia de la lengua española incluya en la definición del término vejez achaques manías actitudes propias de la edad de los viejos no debemos aceptar que el FMI considere que las personas mayores somos un problema y una amenaza para la economía que vivimos demasiado y que hay que acabar con eso y ya porque es un riesgo que harán con nosotros no debemos permitir que solo se nos asocie con carga social deterioro físico inutilidad aislamiento dependencia enfermedades mala memoria analfabetismo digital nietos y bailes de salón y no queremos una segunda juventud esa etapa ya está superada ahora ahora está en nuestras manos vencer el viejismo romper con los estereotipos y cánones de la vejez sí a hacerse mayor entendido como cuidarse activarse volver a enamorarse descubrir hablar de derechos o construir nuevos sueños sí a estar orgullosos de nuestra edad y de haber llegado hasta donde hemos llegado sí a mantenernos concienciados socialmente y preocupados por la incertidumbre política y las injusticias del presente formamos un grupo numeroso y heterogéneo somos personas diferentes entre sí y con necesidades diferentes eso sí nos unen serenidad experiencia sabiduría respeto independencia tranquilidad templanza coraje y fuerza bernard show dramaturgo y premio nobel decía que no dejamos de jugar porque nos hacemos viejos envejecemos porque dejamos de jugar la sociedad lúcida y avanzada debe dar protagonismo a las personas con más experiencias y conocimientos y ofrecerles oportunidades para que sigan activos mi edad qué importa tengo los años necesarios para no tener miedo y hacer lo que quiero y siento adelante empieza la revolución stop al viejismo pero qué voy a ganar con el envejecimiento activo porque mucha chapa pero qué los estudios dicen que mejoramos un montón de cosas el corazón la hipertensión la diabetes tipo 2 incluso hay mejorías en otras enfermedades bastante importantes que tienen que ver con el cerebro y con su riego mejoría en las funciones musculares y en las funciones óseas mejoran un montón de funciones como es el sueño el peso nuestra calidad de vida y en realidad nuestro estrés y nuestra vida diaria con el envejecimiento activo hay que cuidar nuestro cuerpo hay que tener cuidado con él está envejeciendo y le tenemos que cuidar de manera especial ahora voy a dar unos consejitos para cuidarlos cuidado desde el principio cómo me levanto de la cama cómo me estiro cada mañana qué tipo de ejercicios debería hacer para calentar mi cuerpo todo esto es imprescindible cuando queremos activarlo por lo tanto tu enfermera o enfermero te dará pequeñas pautas para hacer estos movimientos de una manera segura cuidar los pies cuidar los dientes son las dos cosas más esenciales para envejecer en positivo ir al podólogo o podóloga siempre que tengamos que hacer cuidando nuestras uñas y por supuesto la dentadura tenerla fetén porque el alimento es importante para nuestra salud cuidado con los movimientos cuando nos vestimos y nos desvestimos siempre sentados en una silla tener cuidado con los tropiezos por lo tanto cuando vayamos a andar tener un calzado cómodo alimentarse también es muy importante para poder llevar una vida activa saludable hay que estar equilibrados por dentro por lo tanto hay que comer pescado hay que comer fruta hay que comer verdura hay que bajar la sal hay que bajar el cerdo y las grasas estas que no nos ayudan nada los azúcares tampoco y beber agua mucha agua por último y para cuidarse ya totalmente el cuerpo hay que tener una buena comunicación con nuestro médico o médica de cabecera y nuestra enfermera o enfermero es importantísimo pues eso llamar cuando tengamos alguna cosa rara hablar con ellos y ellas y que nos vayan diciendo que debemos hacer y esto también tiene que ver con los fármacos que nos estemos tomando con las pastillas hay que tenerlas al día no tomar las que no nos manden y bueno pues cuidar esos ritmos de mañana, tarde y noche y tenerlo bien claro y que no se nos olvide ninguna dosis para terminar hay personas mayores que se limitan a esperar el final sentadas esto es un error lo que tenemos que hacer es vivir plenamente y apurar la vida constante y totalmente llegar a mayor no es una tragedia ni una desgracia es justo lo contrario una suerte y una oportunidad de hacer al final todo aquello que queremos hacer envejecer activamente es el arte de vivir y como en cualquier edad esto es un consejo para cualquier edad la vida hay que vivirla con interés y con entusiasmo estemos en la etapa que estemos así que ya sabes actívate edad todo mi la